¿Cómo están? ¿Quién quiere tener el mejor trabajo del mundo tuiteando por todo México con 50 mil pesos en la bolsa y miles de gadgets? Muchos gadgets, no miles, pero muchísimos gadgets súper súper modernos en tu bolsa. Métete a la página web, métete a tu Facebook y averigua cómo.